Buenos días, muy buenos días y feliz año nuevo para todas. Este es el primer video del año, el primer vlog del año 2024, literalmente. Este año no había subido ningún video. El último creo que lo subí el día 25 de diciembre o 26. Y bueno, este es el primer video oficialmente del año 2024. Feliz año nuevo y bendecido para todas. Espero que estén todas en perfectas condiciones y muy bien. Ahora mismo son las 8 y 57 de la mañana. Acabo de dejar a Irene en la escuela hace un rato. Y a Turna en el círculo. Turna estuvo un poquito extraña al entrar al círculo porque bueno, son algunos días que no va. Y pues ustedes saben, los niños se acostumbran rápido. Entonces se había acostumbrado un poquitico a estar aquí en casa. Pero bueno, ya comenzó el círculo ya, mis amores. Nada, ¿qué contarles? Estos días he tenido algunas cositas que hacer esta semana pasada. Por eso es que no les he subido video. De hecho, me quité hasta las extensiones. Miren, me estuve quitando las extensiones. Tengo mi pelito ahí más o menos, que sé yo, que sé cuándo. Ustedes saben cómo es eso. Y bueno, me siento súper que extraña. Me siento con una cascolita de pelo, pero es el mío. Y vamos a acomodarnos ahí a lo que podamos hasta que pueda volver a ponerme las extensiones. Que espero poder ponérmelas pronto. Nada, mis amores. Muchos se habían preocupado. Morena, ¿dónde estás? Hace días que no subes video. Y sí, llevaba muchos días. O sea, muchos días nuestra semana pasada haciendo algunas cosas que eran importantes al inicio de este año. Y pues les estuve dejando un post donde les estuve comentando que sí que estuve haciendo algunas cosas. Y que por eso estuve un poco ocupada. Que íbamos a comenzar los vlogs a partir de hoy, día 8. Sí, porque hoy es lunes 8, mis amores. Nada, me siento súper que hinchada. Una, porque me quité las extensiones. Ustedes saben que el pelo largo hace a la mujer un poquito más delgada de cara. Y dos, porque he comido bastante. Estos días en Navidad y lo que no es Navidad he comido bastante. No me he tenido, vaya, no he tenido paro. Raider haciendo sus panes y sus cosas. No he tenido paro y he comido muchísimo. Ustedes me dirán, ¿por qué te arreglas tanto el cuello? Porque es que cuando me lo tengo así me veo la carona gordona. Y cuando me lo bajo un poquito como que el cuello se ve un poquito más fino. Pero bueno, ese es el motivo por el cual me lo ando arreglando para ver cómo me veo en la cámara. Nada, mis amores. Pero como les digo, eso se va a ir súper que ya. Porque a partir de hoy comenzamos el ayuno. Yo sé que muchos a la hora que van a ver este video tal vez hayan comido y todo. Pero no importa. A la hora que tú veas este video para de comer hasta el otro día. Y empieza automáticamente el martes con el ayuno. Yo como les dije aquí en YouTube no quiero estar dando muchísima información sobre esto. Porque como tal el ayuno se va a llevar a cabo en mi canal de TikTok. Porque ahí me encuentro más fácil para subirle los pequeños videitos. Que aquí en YouTube tal vez lo voy a subir pero muy tarde. Entonces bueno, por allá activen esa campanita. Yo no sé muy bien cómo es que funciona. Pero hay una campanita por ahí que les avisa cuando yo suba un videito. Para que más o menos estén al corriente de lo que almuerzo. De lo que como cuando rompo el ayuno, etc. Quiero decirles primero que nada que yo no soy ni nutricionista. Ni nada por el estilo. Yo simple y llanamente les voy a mostrar el ayuno que a mí me resultó. Ustedes fueron testigos de todo el ayuno que yo hice. De todo el peso que yo perdí. Y me resultó. Antes de estos días festivos yo estaba pesando 69 kilos mis amores. Pero en este mes de diciembre he comido muchísimo. Desmisuradamente. No me ha interesado absolutamente nada. Y como les dije yo me quería gozar la fiesta sin pensar en nada. Y comí de todo. De todo sin misura. Entonces ahora les voy a estar dejando el peso que tengo aquí. Estoy pesando unos 73 kilos 900. Así que se pueden imaginar en el mes de diciembre por comer como una loca. Lo que yo estoy pesando. Pero nunca va a ser como cuando pesaba 93 kilos. Así que esos kilitos de más lo vamos a perder inmediatamente. Yo soy una persona que pierde peso rápido. Estoy bien práctica en el ayuno. Y cuando lo hago lo hago bien firme. Ustedes vieron. Y quiero llegar esta vez a 65 kilos. Cuando esté en 65 me paro. Ya de ahí no voy a bajar más. Con ayunos ni con nada. Me voy a mantener como me han tenido todos estos meses. Desde que ya había bajado esa cantidad de peso. Porque si yo de 93 bajé a 69. Pero me estuve manteniendo ahí. Yo estoy en 69 desde junio. O desde julio. Es decir que me he mantenido súper que bien. Entonces bueno. Es lo que vamos a estar haciendo. ¿De qué va a tratar el ayuno? Disculpen que estaba viendo el teléfono. ¿De qué va a tratar el ayuno? El ayuno intermitente que yo hice. Que a mí me funcionó. Es de 18 horas. Yo sé. Me van a decir. More son muchísimas horas. Las principiantes. ¿Cómo vamos a hacer? Es demasiado. Yo quería exhortarlas. A que cada cual hiciera el ayuno que quisiera. De las horas que quisiera. Yo no quiero ponerle horas a ustedes ni nada. Lo que sí les voy a estar mostrando. Y posteando por allá por TITOS. Es mi peso. Lo que he bajado. Lo que como cuando rompo ayuno. Lo que como durante mis horas. Mi ventana de alimentación. Si hago ejercicio. Les voy a estar posteando esas cosas. Pero lo que son las horas de ayuno. Ustedes solitas. Cojan las horas que ustedes quieran. Si ustedes entienden que para ustedes mejor 16.8. Hagan esas. Si ustedes entienden que para ustedes mejor 18.5. 18.6. Hagan esas las que ustedes entiendan. Yo aquí no les quiero poner horas a ninguna atención. Eso quiero que lo sepan. Yo voy a hacer las de 18 horas. Ayunando. Porque yo ya la he hecho muchas veces. Y ya sé cómo funciona. Yo la hago de esta manera. Yo ayer en la noche. Ayer domingo en la noche. Yo terminé de comer a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Ya yo cerré mi ventana de alimentación. Si me dio hambrita. O me sentí un poco extrañita. Me tomé un té. Que tengo muchísimos ahí. Me tomé un vaso grandísimo de agua. O me tomé un buen vaso de té. O me tomé un café. Eso es lo que te mantiene a ti. En esas horas de ayuno. Agua. Té. O café. Todo sin azúcar. ¿Qué pasa? Que ya yo he bajado mucho de peso. Entonces este ayuno no va a ser tan fuerte. Y yo al té y al café. Le echo mi miel. Porque me lo puedo permitir. Porque yo he bajado mucho de peso. Y un tincelitico de miel. En una tacita de café. No me va a hacer daño. Muchos dicen. Rompes el ayuno. Pero es que. Ya mi cuerpo está sin comer. Y yo no es que tengo que hacer un ayuno estricto. Porque yo he bajado muchísimo. Muchísimo. Ustedes lo saben. Entonces bueno. Esas son las cosas que se son permitidas única y exclusivamente cuando estamos en nuestra ventana de ayuno. Cuando abrimos la ventana para alimentarnos. Yo rompo ayuno con o ensaladas. Porque otra cosa. Hay mucha gente que desayuna, almuerza y come en el ayuno. Cuando está en la ventana de alimentación. Pero yo no. Yo dejo de comer a las 7 de la noche. Duermo. Porque se dicen 18 horas. Y uno piensa que es muchísimo. Pero no, 18 horas en las que tú duermes también. Entonces me levanto por la mañana. Me tomo mi café o me tomo mi té. Y no como nada hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde es que yo abro mi ventana de alimentación. Es decir que a esa hora yo me salto el desayuno. A esa hora a las 2 de la tarde yo lo que hago es que almuerzo. Me hago una verdura con carne. Me hago. Disculpen. Me hago una ensalada. Bastante ensalada. Bastante verdura con una bistecca. Con un perrito. Con 2 o 3 huevitos. Eso es lo que almuerzo. Que ustedes ya lo han visto aquí documentados en el canal. Yo después que almuerzo. No como más nada. Pero más nada hasta las 7 de la noche. Yo me mantengo desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Con un tecito. Café. Así. La que yo hago es súper estricta. De hecho hasta la misma aplicación te lo dice. Que es la más fuerte. Porque yo quiero bajar rápido como hice la vez pasada. Entonces. Cuando llegan las 7 de la noche. Yo lo que hago es que me como. O una verdurita. O una ensaladita. O me hago mi centrífuga de jugo. Yo prefiero. Y les recomiendo mucho. Que en vez de comer cualquier tipo de cosa. Así sea la más sana. Tómense un buen vaso de centrífuga de jugos naturales. Que eso las va a mantener mejor. Que comerse alguna comida. Yo me hago mi centrífuga de jugos. Y ya no como más nada. Hasta el otro día. Y vuelve de nuevo la misma tequitiqui. Yo lo hago así. Yo sé que el ayuno se hace diferente. Yo sé. Pero este ayuno que yo hago es un solo pasto al día. Un solo pasto al día. Y a veces. Lo hago 2. Porque a veces en vez de tomarme mi jugo. Me da ganas de comer un ensaladito. O algo en la noche a las 7. Pero mayormente los primeros días. Para desintorzicar mi cuerpo. Para verme desinflamar más rápidamente. Lo que hago es que no como en las noches. Entonces a esa hora a las 7. Lo que hago es una centrífuga. Y eso es lo que es mi comida. Una buena centrífuga con muchas verduras. Con mucha ensalada. Bien fría. Y esa es mi comida. De todas maneras. Esto mismo que les estoy explicando por aquí. Se los voy a estar explicando igualmente por TikTok. Porque hay mucha gente que por allá. Tal vez no saben. Y que yo tengo canal de YouTube. Y mucha gente que por allá se ha unido al canal. Entonces esto también lo voy a estar explicando por allá. Sé que puede traer una que otra polémica. Porque muchos van a decir. More no es recomendable. Y yo sé. Pero yo he seguido mucho a Fran Suárez. Y mi dieta. Que me hizo bajar. Es la que Fran Suárez dice. De alimentarse solo un día. Una vez al día. Y esa fue la que me hizo bajar mucho. Aquí les voy a volver a poner la foto de mi antes. Y de mi después. Que en solo 5 meses. 5 o 6 meses. Yo logré bajar toda esa cantidad de kilos. Entonces ahora tengo que bajar muchísimo de menos. Yo lo que tengo que bajar ahora serán unos 8 o 9 kilos. Y sé que si me pongo a hacerlo. Yo soy de las que en una semana baja 4 y 5 kilos. Cuando me pongo de verdad. Entonces bueno. No quiero perder ocasión. No quiero perder oportunidad. Porque ya ahorita está el verano aquí nuevamente. Y yo no quiero regresar más nunca. Como yo era antes. Más nunca. Preferisco llegar a 65. Y subir 3 y 4 kilos. Y bajar los que estar en 70. Y subir 3 y 4 kilos. Que ya nos estamos acercando a los 80. Entonces como que ya eso es una cosa mental. Yo me alimento muy bien. Y debo decirles que muchas personas me dicen. More porque tú si sigues comiendo como comes. Vas a engordar. Yo estoy desde junio ya en 69 kilos. Y yo estoy súper que bien. Yo vine a exagerar muchísimo ahora en diciembre. Porque son chocolates. Son dulces. Ayer mismo fue la Befana. Antier. Y entonces son muchos dulces. Y muchos turrones. Y muchas cosas que aunque tú no lo creas. Te pones así. Si te descuidas. Y yo me descuidé por este mes. Porque lo dije. Que este mes quería estar tranquila. Dicho esto mis amores. Comenzamos ya. Yo comencé desde ayer. Yo me levanté ahora por la mañana. Yo me tomé nada más que un café. Y así me mantengo hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Yo les voy a estar mostrando cómo rompo el ayuno. Qué es lo que como. Pero esto va a ser únicamente hoy por aquí. Y por TikTok. A partir de mañana martes. Todo esto va a ser documentado en TikTok. Pequeños videítos. A la hora del almuerzo. A la hora del desayuno. Que cuando rompa el ayuno. Así. Entonces bueno. Nada. Ya les expliqué lo que les quería explicar. Si alguna tiene alguna duda. Me lo deja dicho en los comentarios. Y recuerden. Se vayan por allá. Por mi canal de TikTok. Que por ahí vamos a estar informándonos mejor. Entre los comentarios. Los mensajitos. Que los tengo que activar. Vamos a poder tener una comunicación. Un poco más. Simple. ¿No? Entonces bueno. Muchas me dijeron. También more. ¿Por qué no lo haces por Instagram? Yo voy a tratar de los mismos videítos de TikTok. Descargármelos. Y subirlos directamente a Instagram. En las historias. Para no llenar mi Instagram. Ni cargarlo de esto. Entonces las historias. Un poquito se van como que informando. De lo que voy haciendo. Durante el día. Nada mis amores. Raider está bien. Las niñas están bien. Yo me voy a poner a recoger la casa. Como de costumbre. Y nada. Vamos a comenzar oficialmente. El primer vlog del año. Espero que les guste. Les mando muchísimo. Pero muchísimos besitos a todas. Y nos vemos más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amores. Aquí me encuentro en OBS. Ustedes saben que este es el lugar un poquito más baratico donde comprarle cosas a los niños. Y como ven a mi espalda estoy en la parte de las niñas. De las hembritas. Porque quiero comprarle unos leggings a turnas que sean felpados por dentro. Para que no tengan mucha frialdad. Porque hoy estuve notando cuando la estuve dejando. Que temblaba. Entonces tengo miedo que las licritas que le estoy poniendo sean muy finas. Entonces bueno. Vamos a buscar algo que sea felpado por dentro. Para que no sienta frío. Y de paso si encuentro algo para Irene. También nos los llevamos. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Miren que cosa más linda de las manos. Para ponerse tipo pulso. Miren que bonito. Lo malo de esto es que todo esto se pone negrito rápido. Pero bueno. Para una salida de un día. Miren estos anillos. ¡Qué lindo! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! Yo no me pinto. Debería aprender a pintarme los ojos. Todas máscaras. Esto sí me gusta mucho. Las máscaras. Bueno. Nada. Aquí les estuve comprando algunas cositas a turnas. Para lo mismo. Para el lío del frío. Para el lío del frío. Cuando llegue a la casa se las voy a mostrar. Para que ustedes vean. Estoy contenta. Porque de verdad que hoy me sentí súper que extraña. La vi que temblaba un poquitico. Y no es que no tenga cositas. Pero tiene algunas que no son felpadas por dentro. Ya llegando a la casa les voy a mostrar lo que quiere decir felpado adentro. Para que más o menos tengan una idea. Y bueno. Nada. Como ven aquí vine con fanfarrillo. Que me estuvo acompañando. Y pues nada. Mis amores. Cuando llegue a la casa les voy a estar mostrando. Para que ustedes vean. Lo que quiere decir felpado por dentro. Que eso es lo que mantiene calorcito. Y lo que le da calorcito al bebé. O al niño. O a los adultos también. Cuando se compran este tipo de ropita. Nada. Son como las once y media más o menos de la mañana. Yo tengo que recoger primera turn a la una. Y luego recojo a Irene. Que sale a la una y media. Entonces bueno. Ustedes saben que es la cantaleta de todos los días mías. No porque cambie el año va a cambiar la situación. Aunque bueno. Esperemos que cambien las situaciones. Pero esta de la escuela. Se queda así. Así que nada. Vámonos. Y nos vemos dentro de un rato. Bueno mis bellezas. Llegando a casita. Y les enseño todo bien rapidito. Porque me tengo que ir a recoger a turn allá en la escuela. En el círculo. Son casi la una. Miren. Estuvimos cogiendo estos body. Miren. Son de mangas largas. Y son de 18 a 24. Porque ustedes saben que a turn es flaquitica. Y bueno. Estuvimos cogiendo le este. Así. Y este rosadito de atrás. Como leggings. Le estuvimos cogiendo estos de aquí. Rosado así. Bien oscurito. Y este más clarito. Y son felpados adentro. ¿Ven? Felpados como que tienen esta pelichita adentro. Así. Son felpaditos adentro. Miren que bonitos. Entonces. Como abriguito. Un abriguito que le cubriera bastante. Estuvimos cogiendo le este de aquí. Que es también felpado. No sé si pueden notarlo aquí. ¿Ven? Y esto da tremendo calorcito. Esto le viene súper que bien para ponerle debajo de los... De la ropita. O sea, debajo del abrigo. Y el abrigo. Como enguatadita. Estuve cogiendo le esta de aquí. Miren que bonita. Es como de rayitas. Tiene siempre cuellito alto. Y no es felpada. Pero es súper gruesa. Es bien gruesa. Y le va a venir súper que de lo mejor. Le va a venir de lo mejor. Miren. Y como otro leggings. Estuvimos cogiendo le este. Siempre felpado dentro. ¿Ven? Esto es lo que significa felpado. Así. Verdecito. Bueno. Estuvimos cogiendo le estas ropiticas así. Estas ropitas para que tenga un poquito más de calorcito. ¿No? Me encantó esto. Porque esto da un calorcito enorme. Y me gustó mucho. Ella ya tiene uno azulito. Pero bueno. Es de estar aquí en casa. No es de ir al círculo ni nada. Entonces esto le vienen de lo mejor. Ahora todas estas ropitas yo las tengo que lavar. Y luego se las seco para que se las ponga. Nada. Me voy a tomar un cafecito. Estoy súper que bien. Rompo ahí uno a las 2 de la tarde. Todavía me faltan dos horas. Una hora. Discúlpenme. Pero estoy muy bien. Todo eso que estuvimos comprando en UBS. Costó 31 euros nada más. Ahí lo pueden ver. Porque todo está en oferta. Hay cosas que costaron 5 euros. Otras que costaron 4. Entonces bueno. Nada. Mis amores hermosos y preciosos. Me voy a tomar un cafecito. Lo voy a hacer aquí juntito con ustedes. Para tomarme lo calentico. Y a la una ya voy a ir a recoger a la niña. Para luego irme a recoger hermita. Así que bueno. Ando en estas. Nada. Cuando regrese les voy a enseñar lo que voy a estar preparando de almuerzo. Y bueno. También tengo que estar grabando para TikTok. Eso lo voy a estar haciendo más tarde. Quiero ocuparme primero de este vlog. Aunque no sea mucho. Quiero ocuparme del vlog para no fallarles hoy. Y que al menos tengan contenido. Porque ya hace como 11 días. 12 con hoy. Que no les subo nada. Entonces bueno. Era correcto que algo les subiera. Así que nada. Vamos a hacer el cafecito. Y nos vemos después. Vamos a hacer el cafecito. Que se estuvieron dando en el círculo. Y Irene está en el cuarto. Que está haciendo ya la tarea. Para que no tenga tareas que hacer más tarde. Son exactamente las 2 de la tarde. No siento hambre ninguna. Yo cuando me meto una cosa en la cabeza. Me la meto bien metida. No siento ningún hambre. Estoy preparando un pollito así hecho medio doradito. Arrocito para Irene. Y para mí para Jair de ensalada. Ahí es así como voy a romper el ayuno. Ya estuve posteando mi primer video en TikTok. Explicando como pude. Lo del ayuno. Y como fue que lo empecé. Por qué fue que lo hice. Etcétera. Creo que le voy a ir cogiendo la mano a TikTok poco a poco. Porque yo no sé bien ni cómo se graba mis amores. Ahí voy a estar posteando poquito a poquito. Y creo que poquito a poquito. Vamos a ir sumándonos más chicas. O más chicos. Y vamos a ir subiendo poquito a poquito. Así que nunca hay que perder la cosa de encontrar nuevas calles. Como se dice. Así que nada. Voy a terminar el almuerzo rápido. Para enseñarles aquí lo que voy a almorzar. Bueno mis amores. Aquí quiero mostrarles cómo voy a romper ayuno. Recuérdense que yo como un solo pasto al día. Así que está permitido que coma así. Estos son unos platanitos. Me encantan. En Ancuba se le llama a esto tipo mofongo. Mofongo no es. Ay Dios mío. No sé cómo. No me acuerdo bien. Pero bueno. Son unos platanitos hervidos. Aquí tengo dos pedacitos de queso parmizano. Y una postica de pollo. Con el mullito. Eso va a ser lo que voy a comer. Y ya no como más nada. Hasta las 7 de la noche. Que me hagan mi centrífuga. Ustedes pueden comer lo que ustedes quieran. Recuérdense siempre. Yo rompo el ayuno de esta manera. Son ahora mismo. Les voy a decir la hora. Ahora mismo son las 3 de la tarde. 3 y 5. Y yo no he comido nada desde ayer mis amores. No siento hambre para nada. Estoy súper que bien. No es porque quiero hacerme la grande. Sino porque como les digo. Estoy acostumbrada a hacer esto. Y cuando me meto en la cabeza. Que lo quiero hacer. Lo hago bien. Entonces bueno. Si como quiero bajar esos 7 o 8 kilitos de más. Los 3 o 4 que cogí. Más los que quiero llegar a 65. Pues entonces bueno. Esto es lo que voy a estar almorzando. Hasta las 7 me mantengo con agua, té o café. Y a las 7 me tomo mi centrífuga. O si no tengo ganas. Me tomo un té y me voy a la cama. Ustedes van a ver como en una semana. Ya se va a ver la diferencia. Miren. Eso es lo que voy a estar comiendo. Buen provechito. Si alguna de ustedes va a comer. Y recuerden. Cualquier duda. De la aplicación que uso. O cualquier otra cosa que quieran saber. No soy profesionista. Pero siempre y cuando las pueda ayudar. Ahí va mi ayuda. Importante. Me lo decían mucho también. Cuando estaba haciendo el ayuno pasado. Me decían. More. Mastica despacio. Porque he visto que estás tantas horas sin comer. Mastica despacio. Para que el cuerpo. Se lo juro. Se lo juro. Estoy comiendo. Tengo hambre. Por supuesto. Pero no una hambre desesperada. Estoy comiendo tranquilamente. Porque me siento bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Abriré! ¡Uy! ¡Qué frío, mis amores! Miren los ojos como se me aguan del frío ¡Apúrate! ¡Uy! ¡Congelación! ¡Uy! Mis amores Estuvimos bailando un ratiquito Hace muchísimo frío Miren como tengo las manos arrugadas del frío que hace Hace muchísimo frío Estuve enseñando la calificación Que hay aquí hermitarse los labios Porque es un chupa chupa Bueno Y pues nada, mis amores Ustedes vieron que almorcé Ya no como más nada, mis amores Hasta las 7 de la noche Este vlog que ustedes están viendo hoy mismo Se los he estado grabando hoy mismo lunes Así que bueno Quiero tener un vlog por adelantado No me he podido incorporar bien en lo que es los vlogs Entonces estaba pensando que mañana En vez de subirle vlog mañana martes Se los subo directamente el miércoles Así tengo un vlog por adelantado Y estoy más tranquila a la hora de grabar Esto se los estuve grabando hoy Lo que hice durante el día Hoy mismo día lunes Porque no quería fallarle Les había comentado que comenzábamos el ayuno hoy Y sé que muchas lo estaban esperando Entonces bueno Para no fallarles Para que vieran que estamos bien Respecto a Corichina Que sé que seguramente Algunas se han preguntado Irene está mejor Está muy bien Ustedes han visto Y bueno Poco a poco la ha ido pasando Estuve leyendo también En los comentarios en Instagram Con una señora Que me estuvo Una muchacha Me estuvo escribiendo Y me estuvo diciendo More Ellos invernan Ten cuidado Que ellos invernan Hacen así Y cuando vienen a ver Pero no mis amores No Estamos bien seguros Y pues nada Para no ustedes saben Hay que hablar aquí en Jerigonza Así que nada mis amores Les mando muchos besitos Y nos vemos en el vlog directamente Del miércoles Así mañana les grabo con calma Con tranquilidad Mañana me voy a ver con Lili Vamos a ir a desayunar juntas Tal vez demos una vueltecita Así que bueno Van a tener vlogcito con Lili Que hace bastante tiempo Que no la ven Así que nada Les mando muchos besitos Y nos vemos en el vlog del miércoles Chao